En este caso, no hay más gente naturales. ¿Cuál es la autoridad? Sí. La juez de paz, el mismo intendente. ¿Cuántos anunciaron la exigencia? No, 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 no. Que sea padre y no tenga hijos. Uno no puede vender con los chicos. ¿Cómo se les puede hacer semillas de cosas? Río Colorado ya lo vivió. Y somos cuantos acá. No sé, a mí esta cosa me trimpice mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!